Usted sabe, es una semana clave en la provincia de Chubut, para saber quién será en definitiva su gobernador, Carlos Elisecho, uno de los candidatos del Frente para la Victoria, está dando en vivo desde aquella provincia una conferencia de prensa, lo escuchamos. Hoy hemos confirmado que en la mesa 1127 faltan 83 sobres que había denunciado en su momento la directora de la escuela ante autoridades policiales y autoridades del Tribunal Electoral de Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, entendemos que esa mesa es nula de validez. También, ante la sorpresa de todos, hemos encontrado que en la mesa 1204, a partir del pedido de un fiscal, en este caso de la Unión Cívica Radical, para hacer una comparación entre las planillas y los votos existentes, ha surgido el faltante de los votos dentro de la urna, cuestión que nosotros consideramos realmente una falencia muy grave, lo cual nos hace llegar nuevamente a la conclusión, tal cual venimos pidiendo desde el mismo día que se iniciara el recuento oficial de los votos por parte del Tribunal Electoral, de la imperiosa necesidad de que se cuente voto por voto, urna por urna, para darle transparencia a este proceso electoral. Entendemos que la única manera de que uno de los candidatos pueda ser convalidado y reconocido como gobernador electo de la provincia del Chubut es logrando el recuento voto por voto de todas y cada una de las ciudades y pueblos donde se ha votado en nuestra provincia. Son ya innumerables las denuncias que se han confirmado en cuanto a errores técnicos y humanos en este proceso electoral, estamos llegando al final de ellos y nosotros vemos que esta elección sigue teniendo muchísimas deficiencias, que tiene muchos puntos oscoros y necesitamos, por aquellos 244.000 chubutenses que votaron el día domingo 20 de marzo, se lleven adelante todas las normas posibles de transparencia y de reconocimiento de cada una de las urnas para poder definir quién ha sido el gobernador o la fórmula que más votos ha tenido. También tenemos que decirle a ustedes que han sido, en este caso, solicitada la anulación de la mesa 507 y 531, en este caso las dos de Comodoro Rivadavia, con lo cual serían seis las mesas que se encuentran en condiciones de ser anuladas. Las dos que fueron anuladas en su momento de Puerto Madryn y Camarones y cuatro solicitadas para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Entendiendo que de esta manera, con más de 1.900 votantes habilitados en los padrones, sería imposible proclamar al gobernador de la provincia del Chubut y también al intendente de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!